Un partido intenso, sí, pero un partido muy flojito ayer en la cancha de Chivas, muy poco de los dos equipos. Chivas intentando más, probablemente sin poder, me parece. Y América fue a manejar el resultado y eso se suma con que hay jugadores de la América que no andan bien, ¿no? Y al final termina siendo un 0-0 aburrido, un 0-0 que beneficia a la América. Y ahora Chivas tendrá que venir a la cancha del Estadio Azteca a ganar el partido. ¿Será de los clásicos más aburridos que has visto? Pues yo creo que sí, últimamente sí. Muy aburrido, muy, muy, muy aburrido. Claro, esto tiene una explicación, ¿no? O sea, Chivas se defiende muy bien y Chivas atrás marcó correctamente. América, bueno, a América no le interesaba más que que no le hicieran gol para traer dos resultados. Se anularon en el medio campo y finalmente resultó un partido muy, muy aburrido para hacer un clásico del fútbol mexicano. Un partido malo, esa es la realidad. Con ventaja para la América, ¿eh? Porque América tiene ventaja. América viene al Estadio Azteca con cualquier empate o cualquier victoria califica. Pero aparte hay otra situación que a mí me parece muy especial. ¿Cuál es esta situación? Que este equipo del Guadalajara se defiende de aproximadamente, son 10 fechas para acá, que anda muy bien defendiéndose. Pero ahora el asunto es que tienes que ir a buscar goles. Ahora tienes que ir a buscar goles y al ir a buscar goles, pues tu prioridad que hayas venido manejando también, que es defenderte, pues puede cambiar. Y esa es una buena oportunidad para la América. Ahora, del lado de la América, como bien dices, ni Quiñones, ni Diego Valdés pasan por un buen momento. Bueno, ni Fidalgo, ni Fidalgo, que es un jugador muy importante. Y son hombres muy importantes en la América. Yo no sé qué va a hacer Yardineal. Algo tiene que hacer porque es un hecho que Chivas salió a plantear el partido de ayer nuevamente con la idea primordial de no recibir gol antes de buscar ofender. Llenó la gente del medio campo de futbolistas. Prácticamente cinco futbolistas estaban ahí. Roberto Alvarado a lo mejor un poquito más libre, pero también bajaba a ayudar. El Pocho Guzmán, Víctor Gutiérrez, Beltrán, Pavel Pérez. Todos metidos ahí en medio campo porque saben que es la parte más fuerte de la América, el manejo que le puede dar al medio campo y de ahí crear fútbol. Y le costó trabajo a la América porque además Chivas fue muy intenso, muy, muy intenso. Y en la América me parece que no. Yo creo que en la vuelta algo diferente tiene que hacer Yardineal porque Chivas va a salir a jugar igual, ¿no? Sin duda. Y no te puedes arriesgar a que te hagan un gol, ¿no? Es que si Chivas no hace gol está pelas. Sí, pero el problema es que te hace uno en un córner o en una jugada y a sufrir, ¿no? Pero si vemos los números de Chivas y los goles que anota, entonces son muy pocos los goles. Para que Chivas tenga la certeza de hacer gol tiene que cambiar. Si no cambia, bueno, no puede depender Chivas de un tiro de esquina, de un zapatazo. Debe de buscar hacer algo más al frente. Y ese es el problema que yo veo ahora para Chivas, ¿no? Ahora, si Chivas se la juega igual a que no le hagan gol y por ahí buscar un tiro de esquina, buscar un disparo de larga distancia que pueda convertirse en gol, pues entonces, pues mira, Gago sabrá lo que hace él es el técnico. Pero la posibilidad de que gane América en este momento, a ver, yo les pondría así de este tamaño. 70% para la América y 30% para Chivas. Sí, sí, yo también, porque aparte América en el Estadio Azteca es un equipo mucho más fuerte, me parece, ¿no? Y creo que América debe hacer gol y va a salir a buscar el partido. Así la veo yo. El problema para América es que Quiñones no andaba bien. También mete a Dilrosum y da un partido bueno contra Pachuca cumpliendo y ahora desapareció Dilrosum, ¿eh? Dilrosum, pienso yo que está en México. Cuando lo vi dije, ¿qué cualidades tiene este que hace en México? Ya entendí por qué. Te hace dos jugadas y descansa 30 minutos. Es muy intermitente. Si tuviera continuidad este jugador, robaría la liga. O un partido bueno y de repente desaparece, ¿no? Pues mira, eso ya sería ganancia. Al final es difícil llegar a México y adaptarte de inmediato, pero el hecho es que están moviendo de lugar a Alejandro Sendejas a un lugar que es donde menos rinde. Sendejas rinde mucho más por la derecha. Yo no sé si sea el momento de darle la oportunidad de arranque a Braya, ¿no? Para el partido del sábado. Pues es que el que peor anda es Quiñones, ¿eh? En fin, el arbitraje normal, malo, normal, no trasciende porque la comisión de arbitraje está justificando todo lo que hacen los árbitros para justificarse ellos. Vamos a escuchar el VAR de esta entrada y el análisis que hace la comisión de arbitraje de esta entrada del Oso González ayer en Guadalajara. A los 76 minutos de juego se producen dos situaciones en las cercanías del área penal del Club América. En la primera de ellas, dos jugadores pugnan por la posesión de un balón y el jugador de América juega correctamente ese balón y posteriormente se produce un contacto el cual no puede ser considerado infracción. Inmediatamente después se produce fuera del área penal una disputa por un balón en la cual el jugador de Guadalajara se lanza con su pierna estirada a ras de suelo sin control absoluto de su cuerpo a intentar jugar ese balón, asumiendo un riesgo con esta acción al disputar ese balón de esa forma, el cual es jugado primeramente por el jugador de América, produciéndose posteriormente una infracción del jugador de Guadalajara. El árbitro observa la acción, relatando que se trata de una infracción temeraria merecedora de tarjeta amarilla producida por el punto de contacto pleno de los tachos del jugador de Guadalajara por sobre la línea del tubillo del jugador de América, pero que no existía suficiente fuerza e intensidad de esa pierna. Enrique Oss es la voz, es el instructor, él es chileno, fue un buen árbitro, instructor en Chile. Me dicen que es un buen instructor, él es el que sale a dar la cara y es el que está haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque el único que sale es a justificar a los jugadores. Esta es una clara expulsión sobre el oso González, era roja clarísima, no lleva exceso de fuerza, bueno, no lo reventó de milagro. Se le avienta un metro antes. Es que aparte él se contradice, el jugador de Chivas se avienta, bueno, si te avientas tienes que tener exceso de fuerza, ¿no? Se lanza, dice, ¿no? Yo les sugiero que ya ni lo saquen, están haciendo el ridículo. Sí, parece que lo sacan para justificarse, ¿no? Están justificándose, esa es la realidad. A mí me parece que sí se lanza un metro antes y sí es un exceso de fuerza que merecía la tarjeta roja. Si esto hubiera sido a favor de la América, hubiera sido un buen escandalito el que se hubiera armado. Y hay otra jugada, Raúl, que a mí también me parece que era roja, ¿no? Hay un contacto fuerte, una de Pavel Pérez con Fidalgo, pero al final, una jugada por la banda, como que van manoteando, pero al final Pavel Pérez le intenta pegar a Fidalgo, ¿no? Le mete un coscorrón, ¿no? Como que lo rosa, pero el movimiento del brazo es buscando hacer contacto con Fidalgo. Y esa creo que también pudo haber sido señalada como tarjeta roja, ¿eh? Pues mira, si no, cuando menos amarilla, pero no sacaron ni amarilla. Y ahora el asistente está a un metro de la jugada. El arbitraje sigue mal, pero no hay problema, porque aunque siga mal, los van a seguir programando. ¿Por qué? Porque están justificando a la comisión de arbitraje y la manera que están ellos pidiéndoles que arbitren. Y la verdad lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Aquí está, sobre todo la de Luso González, es una roja clarísima. La gente que no la puede ver en radio, es un golpe en el... Una plancha. Sí, es una plancha arriba del tobillo que amarece. Que ellos mismos nos han dicho que arriba del tobillo es roja. Y ahora no, resulta que ahora no es roja ahí. En fin, ojalá mejore el arbitraje, lo dudo muchísimo. Oye, del lado de Chivas, en duda para el partido de vuelta, el Guti Gutiérrez, que tiene un golpe fuerte en el hombro. Baja, muy sensible. Y Pavel Pérez, que salió con una sobrecarga muscular, se va a evaluar. Y del lado de la América, Igor Lichnovsky, también con serias dudas de estar en el partido de vuelta. Nunca pensé que, o diría yo esto, sería una baja muy sensible. Ayer jugó muy bien Lichnovsky. Sí, lástima que él cree que es Beckenbauer, ¿no? Pero ayer jugó muy bien. Pero ayer sí tuvo un buen partido, la verdad. Regresamos.